Ayuso puede desmarcarse en cierta manera si considera que ella puede tener los apoyos suficientes para gobernar la comunidad. Van a ser semanas complejas para Pablo Casado en el sentido de que todos los movimientos que parece que vaya a haber, luego hay que ver cómo son los resultados de Iturgaiz en el plegazco, todos los movimientos que parece que van a haber parece que no favorecen su estabilidad dentro del partido. Pero por mucho que todas las encuestas que aparezcan lo pongan a tres puntos del PSOE, algunos, y ahora voy a decir una cosa, a lo mejor a algunos lo va a sorprender, es decir, a algunos nos sorprende que según, y lo dijimos el otro día, que en el Eurobarómetro el 65% de la gente en contra de cómo se ha gestionado la crisis, el PP sigue estando segundo. Es decir, con la peor gestión de la crisis en Europa, el PP se ha escalado, pero sigue estando segundo. Es decir, o la cifra de, y lo digo con todo el respeto de idiotas en este país, es muy alta, mucho más alta de lo que decimos, o realmente la oposición no ha hecho una gestión tampoco de la crisis muy positiva. Y algunos creemos, lo primero obviamente estamos seguros, pero lo segundo también estamos seguros de que la gestión que ha hecho el PP de la crisis no ha sido suficientemente buena para sacarle rentabilidad. Y ojo, que esto es política, perdón, que esto es política y algunos lo malinterpreten, la palabra sacar rentabilidad, es decir, es que estamos hablando en un aspecto meramente político, es decir, que hay que sacar resultados y no estamos hablando de aprovecharse de muertos, etcétera, etcétera, como parece que ha querido centrar el PSOE sobre el PP. Yo ayer estuve con Pablo Casado, en Santiago Compostela. Pablo es una persona a la que admiro profesionalmente y personalmente, tengo muy buenas relaciones desde la etapa del colegio mayor, él era siempre más mayor que yo y yo más joven, estábamos en colegios mayores distintos, pero lo conozco desde que tengo 18 años. Le vi muy tranquilo, le vi bien, le vi con muy buen rollo con Facebook, aunque eso sí, yo tengo la sensación de si los sondeos no pita, si hay unas elecciones generales de imágenes dentro de un año y se descalabra, la envolvente va a llegar por Galicia y por Andalucía. Hay que recordar que eran los feudos más críticos y son normalmente los varones que más han criticado off the record a la gestión actual de Pablo Casado. Y son los dos que están funcionando. Claro, es decir, en Andalucía el PP tiene muy buena relación con el PP gallego, están gestionando muy bien y ellos creen que si hay un descalabro de Pablo Casado, aunque ahora confían en él, pues obviamente le harán la envolvente. Muchas de las filtraciones que están apareciendo de los varones están en pie de guerra con Pablo Casado, algunas normalmente apuntan desde Galicia y apuntan desde Andalucía y no es la figura del presidente Juanma Moreno que tiene muy buena relación. Hay otros dirigentes del PP Andaluz, con mucho peso en la Junta de Andalucía, que son los que siempre mal meten contra Pablo Casado porque no valoraron positivamente o no han perdonado que Pablo Casado le ganase las primarias también en Andalucía donde ellos pensaban que tenían controlado el territorio. Sí, sí, yo lo que tenemos algunos bastante claros es que a Pablo Casado queda muy fea la frase, pero se le va a dar una oportunidad con todo el apoyo posible. Eso es, yo creo que nadie lo descarta, pero también nadie descarta que si con todo el apoyo posible no llega al objetivo, no va a tener una segunda oportunidad. Está claro, ya ha tenido dos elecciones generales. Correcto, y él es consciente de que o está o ninguna. Y entonces ahí es donde aparece un poco el tema de quién es el primero, no diré la palabra que dispara, pero quién es el primero que quizá no acaba de acatar todas las instrucciones. Y Ayuso podría ser, en este caso, alguien que en un momento dado, por presiones o incluso por decisión personal, decida tirar adelante unas elecciones porque ella tiene la... Te doy información, si Pablo Casado puso a Isabel Díaz Ayuso de candidata del PP a las autónomas de Madrid es porque Isabel es lealtad máxima, y así lo puedo asegurar aquí, y en cambio pensó que si ponía el candidato del PP a la Comunidad de Madrid Antonio González Terol, con el cual siempre había tenido una enemistad generacional en nuevas generaciones del PP, siempre habían rivalizado, pues de Antonio, que es muy buen tío y fue un gran alcalde de Guadilla y lo está haciendo muy bien como vicesecretario, sí que no se fiaba. Esa fue la decisión. Pongo a Díaz Ayuso porque aparte de creer en ella, no me la va a liar. Pongo a Almeida porque aparte de creer en él, no me la va a liar. En cambio de Feijó, por ejemplo, no se fía tanto ni de otros dirigentes, de otros varones, por ejemplo, con Mañueco, él tiene buena relación, pero Teodoro García Géa está a tortas y ahora esas filtraciones de Zapatero, esa reunión extrañísima, pues obviamente lo están utilizando los varones para disparar contra Teodoro García Géa porque yo todavía no entiendo muy bien Teodoro para qué se quería reunir con Zapatero, no sé si tú lo has entendido. No, es lo que explicamos, era más una petición de Zapatero de protegerme la espalda, vamos a decirlo así de claro, tal como lo explicamos el otro día, y no se acaba de entender, pero bueno, cada uno ahí es libre, ahí pueden incluso haber hasta factores personales, etcétera, que a veces la gente se cree que por mucho que sean de partidos diferentes la gente acaba conviviendo. Esto al final del Congreso es algo que quienes han estado allí lo explican con facilidad. Al final el Congreso no deja ser como, por ejemplo, muy bestia, como un colegio con un aula muy grande, donde vale, tú vas de un partido o de otro, pero al final acabas coincidiendo en la cafetería, acabas coincidiendo, y se hacen relaciones personales, se hacen hasta parejas, vamos a decirlo así de claro, y quiero decir que al final el factor humano es importante en la política también. Sin duda. Y nada, ¿tienes algo más ahí? No, comentar un poco lo de la reunión de la zarzuela de hoy. Ah, verdad, inesperada, ¿no? Bueno, no, es lo que vamos a contar. Es una reunión normal de acabar el estado de alarma que ha propuesto la zarzuela para un poco saber la situación actual. Es decir, obviamente no se podía hacer en medio del estado de alarma, pero sí hay que acabar como un poco como, volviendo al tema escolar, como el resumen del curso, es decir, vamos a ver cómo ha ido, no sé qué. Sí que es cierto que algunos no iban con muy buena predisposición, llamemos iglesias, llamemos calvo, y se veían algunas fotos que se han emitido de que, pues bueno, pues no tenían la cara más feliz desde el mundo. Pero bueno, es decir, tampoco ha sido más que una reunión informativa, que nadie se piense que ha pasado nada más. Y la última cosa podría ser dos cosas puntuales. Es decir, una, que hay que concentrar un poco a la gente, el tema que pasa en Huesca hoy de bajar a la fase 2, de tirar para atrás, que la gente sea consciente de que va de rebrotes, obviamente, y que es lo normal. Y ha pasado aquí, ha pasado en Alemania, ha pasado en otros lados, porque a ver, estas cosas no se acaban de un día para otro. Entonces, vale, que habrá fases, lugares, comarcas, provincias, que cambien de fase, y puede haber movimientos durante estas semanas. Pues algo que podríamos dar, estimarlo, digamos, dentro de la misma normalidad, digamos, de toda la situación actual. Y sí que hay que puntualizar aquí una cosa que llevamos días diciendo sobre el turismo, datos oficiales que han salido, parece que ha sido esta mañana, o no sé si ayer. Uno, la cifra de datos oficiales de Barcelona. Es decir, cifra de hoteles que han abierto un 10%. Ojo, y la Generalitat ha estimado hoy que si llega a venir el 50% de los turistas que llegaron el año pasado, ya sería un éxito. O sea, solo con eso es para que la gente reflexione cuando vea en la tele las campañas de cuatro alemanes tomando una cerveza, sobre todo si están en alguna ciudad un poco turística, me han explicado Toledo, que estaban vacías las calles, yo ayer estuve por el centro de Barcelona, estaban vacías las calles. Es decir, que la gente pase y palpe el ambiente, que es lo que decimos siempre. Es decir, aquí intentamos explicar historias, pero sí que es cierto que lo que muchas veces decimos es que las historias muchas veces las hacemos cada uno. Es decir, y si uno vive en Sevilla, que le hemos comentado, el barrio Santa Cruz, no hace falta que yo le explique si hay gente o no hay gente. Si uno vive en Toledo, donde las calles peatonales del centro, no hace falta que expliquemos las cosas. Ellos lo pueden ver y pueden saber lo que pasa. No hace falta ni tener un restaurante ni un hotel para darse cuenta. Obviamente, si lo tienen, se harán todavía más cuenta porque eran cifras más reales. Yo ayer estuve en Santiago de Compostela y a las tres de la tarde, uno de sus restaurantes principales, estábamos, el equipo estaba alarma y otra mesa más, y el camarero estaba blanco. Es decir, no había ni Dios. En la Plaza Lobradoría había 30 personas contadas cuando ahora debería estar de bote en bote. Es decir, la crisis del turismo es una realidad. Se están registrando cancelaciones brutales, me comentan mis amigos hoteleros de Baleares y de Marbella, y es así. Y el gobierno está tratando de negarla. Y ahora, con el coladero de la inmigración, con coronavirus, pues fíjate los mensajes que estamos trasladando. No se están haciendo pruebas en los aeropuertos. Eso es mentira. Sí, sí, eso me lo han dicho. Yo vuelo esta semana que viene. Y, por ejemplo, yo que me conozco muy bien Santiago, los obradores, las calles que van a la Alameda, realmente en esta época del año están a reventar habitualmente. Es decir, y no me sorprende lo que me dices, porque también me lo han explicado, de que está, no diré la palabra vacío, pero que vamos, que me dicen de ciudades que no está llegando ni al 20% de lo que se había hecho las mismas semanas el año pasado. Es decir, que no estamos hablando de una caída del 20, del 30, no, no, estamos hablando de caídas del 70 al 80, y, ojo, cifras oficiales, Ayuntamiento de Barcelona, 90% de hoteles que no han abierto. O sea, ojo, que no estamos hablando de una cosa menor. Es decir, con todo lo que implica eso. Es decir, entonces, bueno, es otra de esas mentiras que han ido colando que yo sinceramente no acabo de entender, porque a lo mejor yo soy de los que piensan que cuando uno tiene un problema lo mejor es la transparencia. Oiga, señora, esto va a ir fatal, vamos a cogernos ahora una expresión vulgar, los machos todos aquí, y, oye, que vienen curvas. Oye, a ver, ¿quién lo aguanta? Oye, y si alguien no lo aguanta, vamos a intentar ayudarle. Al final es eso lo que algunos creemos que se va a hacer en una situación conflictiva. Es decir, no se piden héroes, lo hemos dicho mil veces, pero sí que se pide a la gente conciencia, porque si vas mintiendo, al final la sensación es peor todavía, porque la caída es más grande, porque no te has preparado para eso. Y ahí es donde creemos que no deja de ser una continuación, y lo hemos hablado contigo, Javier, de las propias mentiras de los muertos. Es decir, todo se ha inflado desde el principio en un mensaje de comunicación que algunos no acabamos de entender la filosofía que tiene de fondo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Gracias.